Como parte de las festividades de los 34 años de cantonización de Catamayo, se realizó un festival de gastronomía típica, como es seco de chivo, seco de gallina, cuy asado, arveja con quineo, acompañado de la chicha de maíz. Este evento se desarrolló en el sector de Trapichillo, en la Casa Comunal, el pasado domingo 31 de mayo a partir de las 10 horas. El plato más sobresaliente es el tradicional seco de chivo, tomando en cuenta que Trapichillo es el barrio más antiguo de Catamayo, donde existió los primeros asentamientos humanos. Este plato se prepara con una receta secreta. Lo que sí sabemos es que se lo sirve con arroz, yuca, ensalada de verduras, acompañado de la chicha de maíz. Doña Carmen Santos nos cuenta el proceso de elaboración de la chicha de maíz. O sea, aquí en Catamayo les gustan mucho las... o sea, la gente que viene, las arvejas con guineo y con chivo, que es lo más tradicional, y un vaso de chicha. Es chicha de maíz, se lo tuesta el maíz, luego se le... antes de ponerle el maíz, al agua se le pone bastantes ingredientes como canila, albahaca, hierba, luisa. Asimismo, Doña Teresita Briseño extendió una cordial invitación a degustar de la tradicional gastronomía en Trapichillo. Lo invito a todo, a la ciudad de Loja, Catamayo, San Pedro, Cariamanga, donde sea, que vengan a probar el seco de chivo, el estafado de gallina criolla, alberguitos con guineo, cuyes asados, y muchas cosas más, los tamalitos también que se hacen. Por su parte, el secretario de Actos y Comunicaciones, Richard Valdivieso, manifiesta que este evento es organizado por el Comité Pro Mejoras de Trapichillo. Los fondos que se recauden irán en beneficio del sector. Es el Comité Pro Mejoras que ha estado organizando los eventos de fiestas de Catamayo que estamos por culminarlo, que estamos fin de mes también, el día se cierra con las fiestas de Catamayo y el gastronómico de Trapichillo. Los fondos que salen de estos es para seguir trabajando con lo poco y las necesidades que tiene nuestro sector. Es importante destacar el criterio de los catamayenses de trabajar en conjunto con las autoridades, de esta manera generar mejores días para el Valle de los 34 años. Dale a la gente la esperanza que si tenemos una autoridad, que en este caso es Doña Janet, déjala que trabaje, dale aliento de que siga con ese espíritu de trabajar, porque todos necesitamos un fondo económico. Y soy de las personas de que sin ese fondo económico ninguna persona puede hacer obras. Aquí dale esperanza a la señora alcaldesa, tenemos una autoridad joven que tiene voluntad de trabajar.